Hey, ¿qué más? Bienvenido a Diego Villa. Si quiere estar enterado de todas las noticias de Junior de Barranquilla, no olvides suscribirte. Antes de empezar, le envío unos saludos a Juan Arias, a Pipe27, a Trueno, a Robert Cortina, a Camilo Andrés, a Héctor Perné, a Emanuel David, y por último, a Loadi Camargo, seguidores de las noticias de Junior. Bueno, Juniorista, hoy vamos a hablar del periodista Gabriel Melú, y también hablaremos de por qué casi todo el mundo quiere ver fracasar a los jugadores del Junior. Empecemos con este tema, que ya parece disco rayado, pero siempre será traído aquí, en este canal, cuando se metan con nuestros jugadores. Yo he notado y he hablado de este tema, pero con diferente contexto, pero ya los hinchas rivales se están pasando de la raya, ya que prácticamente, porque sea jugador del Junior, ya lo quieren ver fracasar. Así fue con Cantillo y Luis Díaz. Muchos lo llamaban fracasado, y lo quería ver caer, pero ustedes ya saben la historia. Cantillo adorado en el Corinthians de Brasil, y Luis Díaz triunfando en el Porto. Y hoy en día, Junior es el que está sacando más jugadores de calidad al extranjero. No es ni América ni Nacional, sino Junior, tu papá. Y este tema lo saco principalmente porque querían ver fracasar a los jugadores de Junior en la Colombia Sub-23. Pero se tendrán que quedar calladitos, porque fueron de los jugadores que más se destacaron en esta Colombia. Sobre todo la callada de boca que le metió Edwin Cetré a estos cachacos. Pasemos ahora rápidamente con el periodista regionalista Gabriel Melú de Bogotá, que prácticamente le echa la culpa de la eliminación de Colombia Sub-23 a los jugadores de Junior, pero sobre todo a la Costa Caribe. Expresó que había rosca costeña, y que por eso fuimos eliminados, lo que es algo sin fundamentos, y algo bastante fuera de lugar, ya que los tres jugadores de Junior, que son Dita, Cetré y Fuentes, fueron uno de los que tuvieron mejor nivel en esta Colombia. Y el goleador fue Cetré, con cuatro goles. Este periodista está ardido, porque sabe que los costeños somos los que tenemos mejor nivel en todo el fútbol colombiano, ya que los bogotanos no sirven prácticamente para ningún deporte, y menos en el fútbol. Él debía criticar al técnico de Quinta, que es Arturo Reyes, pero prefiere meterse con una región, donde salen los mejores jugadores de Colombia. El que quedó mal fue Melú, y que respete este periodista de Quinta. Bueno, Juniorista, ¿cuál es su opinión de estos temas? Déjamelo en la caja de comentarios. Nos vemos en otro video.